Buenas tardes, buenos días, mi presentación es muy rápidamente lo que estamos en el trazo. Es la última, es la ocasión para resumir lo que le hicimos esta mañana. Primera reflexión con las cuatro dudas que se les paga en el reflexo. Primera reflexión con las cuatro dudas que se les paga en el trazo. Yo pienso que la base de esta reflexión es que nosotros trabajamos sobre los muchos votos más. Es el secreto de las dudas culturales y internacionales. No necesitamos una dudas que no trabaje con el territorio. Todo trabaja con el territorio, con el inter, con el pequeño, con la pequeña iglesia, pero también tenemos la responsabilidad de estar acá, de representar todos los territorios que están involucrados. Significa que con cada luta tenemos muchos países. Representamos los territorios a nivel nacional e internacional. Cuando hablamos, nosotros cuatro hablamos para diez países, quince países. Esa es la verdad de la importancia de las rutas culturales del Consejo de Oro. Ahora, a nivel internacional, está creando una gran confusión porque no es que quiere trabajar sobre las rutas internacionales. Están moviendo sobre la rutas de la Sela, sobre el territorio de Santiago, sobre la rutas de los esclavos. Pero, efectivamente, no está un comité de la rutas cultural, un gerente de la rutas. Esta es la diferencia fundamental de la rutas del Consejo de Oro. Por supuesto, un gerente. Si el Consejo de Oro aquí es una persona para las rutas, suelices, suelices. Si quiere decir que es esta manera, que tiene por Carlos Quinto, Ramón, por el carácter. Esto es otra cosa muy importante porque significa poner una responsabilidad al comité de esto. Es un comité internacional, pero al mismo tiempo tiene un comité científico, un comité técnico. Tiene personas que trabajan sobre la rutas de la legislación. El efecto de esta situación es que, por ejemplo, ahora que estamos propagando toda la rutas sobre la conexión con los sitios UNESCO, por lo mismo que está un gerente oficial de la legislación. Con la nueva organización está esta revisión. Pero, efectivamente, si tú quieres encontrar nuevos representantes de los sitios UNESCO, es una manera muy difícil. Una última cosa, antes de hablar de la rutas de los sitios en particular, es que el aprocho de la norma significa que nosotros trabajamos sobre la reinterpretación, sobre la pedagogía y el patrimonio, sobre muchas cosas que son muy diferentes. La otra semana yo fui a un festival de turismo responsable, y muchas de los jóvenes, que está empezando un trabajo de empresa, preguntaban cuál es tu trabajo, y no sabe cuál es el trabajo. Es tan complicado estar conectado con todo, que es muy difícil hablar. Hablamos del facilitador, facilitador del trabajo de nosotros. Se puede hablar de un diseñador, se puede hablar de una persona que pone en conexión el local con el global, el proyecto local. Hablamos de la rutas de los fenicios, esta es la red de la rutas, vamos a hablar del consejo de ropa, porque el Ramón ha presentado el movimiento, este es el arma para todos los sitios de rutas culturales, como se conoce en este movimiento, esto es la ropa en plena de sitios que tienen rutas culturales, son los 23. En particular, los fenicios tienen como tema las antiguas civilizaciones literarias, porque como dije antes Ramón, nosotros somos constructores de rutas, de guías. Más que constructores descubrimos que está una vía, pero no la vamos a ir usando. No todas las rutas son como Santiago, que sabemos que es exactamente esta ruta. La ruta de los fenicios es el mar, que pone en conexión todo el Mediterráneo antiguo. Pero tenemos en cuenta que esto mar es el mismo que a hoy, pues el último y el Mediterráneo. El movimiento en este campo todo el invierno, todo el conflicto cultural, económico, político, etc., nosotros trabajamos para conectar todo, estamos contro los límites. Pero tenemos una responsabilidad muy grande, porque todo el pequeño pueblo, todo el pequeño pueblo, toda la comunidad de la naturaleza conoce un pieno mismo. Nosotros queremos trabajar en paz en el Mediterráneo, esa es nuestra visión, el diálogo, la ciudadanía europea, que lo puedo transformar en el futuro del Mediterráneo, en el Mediterráneo, y también el trabajo que tenemos a nivel de creación del desarrollo de la naturaleza. El área de interés, antes fue especialmente el área de Lífero, Cipro, el centro del Mediterráneo, Cúbrese, Estrella y Sicilia, el Tarteso, Marruecos, España del Sur y también el Portugal del Sur. Pero efectivamente los fenicios presentaron una civilización como los viejos, los humanos, que conquistaron los niños. Nosotros necesitamos una ruta teórica. Hablamos de un patrimonio, y bueno, si no se puede ver, sino en la comunidad. Nosotros trabajamos sobre aceite, porque es infinito, no es tanto aceite en el Mediterráneo. El vino, la pesca del patún, el trabajo sobre las salinas, el textil, hierro, todo el elemento que soy hoy. Hablamos también del alfabeto. Hablamos de todo lo que es la historia del hombre, de nuestra civilización, del hombre venezolano, de hoy. Y si yo puedo, tengo una pregunta para vosotros. ¿Cómo vosotros tienen tren con la mano? ¿Qué manera? ¿Tres? ¿Cómo hacéis de esta manera? ¿Tres? ¿Tres? ¿Esto significa que estamos mediterráneos? ¿Esto se explica que es americano? Nosotros somos partidos de los títulos, partidos de los títulos. Esta es la demostración, que estaba incluso nosotros en internet, trabajando sobre esto. Todo lo tanto es una bibliografía, de la provincia, de la provincia, de la provincia, de la provincia, de los sitios. Tenemos una nota mental, una base de interacción. Tenemos una ruta de diablo intercultural. Hablando del mundo antico mediterráneo, estamos trabajando sobre lo que es una sola forma, oferta de turismo integrado, circuito turístico y cultural, recursos integrados de todo lo que es la vida a hoy, por cada comunidad. Disculpe, se me está observando el español también, porque tenemos presentaciones en muchas lenguas, depende de lo que quería poner. Este es el campo de acciones de las rutas culturales del Consejo de Europa. La receta, la investigación, la interpretación. La parte contemporánea como elemento de actualización del patrimonio. El turismo sostenible y desarrollo local. Nosotros tenemos también un comité científico por todos los sitios, colaboración muy antiguo con las redes de universidades, de expertos y de sectores. Un comité científico en particular, que se ocupa de oficializar que la nueva candidatura a un sitio, de una reunión, puede ser aceptada con la ruta de los penícios. Es un experto, de expertos en 14 países, que colaboran para demostrar cada vez si este territorio, si esta ciudad puede participar en la ruta de los penícios. La comité científica internacional, naturalmente, es un sistema de comunicación, antes de todo, entre las partes interesadas. Porque cada territorio tiene un problema de comunicación. Como decía antes, Ramón, en particular en el Mediterráneo, no tenemos una capacidad de colaborar. Nosotros estamos lo mejor y no tenemos que colaborar nosotros. Pero la realidad es que sí colaboración, lo tenemos que hacer. Esta es nuestra misión, poner en conexión lo que normalmente no vamos. En particular, al interior del territorio, a las nubesas de costas, y al exterior, con el visitante. Es el respeto del visitante y visitado, el turismo responsable. El aprocho bloque lo que hay que ver también. Naturalmente, el turismo donde trabajamos es un turismo lento, el turismo crítico, el turismo responsable, sostenible, el turismo. No hablamos del turismo de comunidad. No hablamos del turismo de masca. No mi interesa, yo no soy el cooperador. Yo no soy el responsable de la organización del turismo. Yo trabajo por el pequeño pueblo que no tiene turismo y quiere organizarlo. Yo trabajo por la punta de Baleares que quiere donar más calidad a su producto territorial. Esta es nuestra misión. Naturalmente, el turismo de comunidad significa también un approcho técnico. Y este es un ejemplo de trabajo que tenemos con las propiedades. Es un apoyo líder. Nosotros trabajamos con estos estados proyectos líderes que tienen todo el ministerio. Y todos los proyectos líderes colaboran con nosotros. Naturalmente, tenemos la idea de desarrollar un ejemplo de un trabajo. Por ejemplo, en este momento estamos, propiamente, a toda la ruta, una colaboración sobre los indicadores de sostenibilidad de la ruta con Francia. En Europa, trabajamos sobre el destino turístico. Nosotros trabajamos sobre la ruta. Yo no tengo la misma calidad de socios. Yo tengo la mini pizza y tengo un artemio común que no tiene turismo de mil habitantes. ¿Cuál es la solución de esto? Estamos trabajando sobre esto. Trabajamos sobre modelos. Esto, por ejemplo, el FUTI. Museo Discurso del Presento. Es una idea que tenemos apuntó con la Organización Mundial de los Museos para enfrentar un nuevo modelo de FUTI. Trabajamos sobre la accesibilidad, un proyecto como era el LIMIT, donde queremos, en todos los sitios, organizar su oferta territorial para la gente que no puede caminar, que no puede visitar normalmente, etc. Es un trabajo continuo, un colaboración presento con la artesanía del Mediterráneo, la Cámara de Conexión de Baja. Me permite colaborar sobre algo diferente que estaba aún sobre los patrimonios de la artesanía. Los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos, y es una realidad. Colaboramos con ello para poder, para la universidad, un portal BINYB, business to business, para ayudar a los artesanía. Tenemos una red de museos de Mediterráneo, donde ponen en conexión algo más importante para los pequeños, para desarrollar su profesionalidad, para preparar producto de pedagogía común, etc. Al mismo tiempo tenemos una red de escuelas que me interesa, que es la cosa que me torna muy feliz porque en este momento la escuela de Palestina, de Túnez, de España, de Italia, de Francia, de Malta, está conectando, cambia el proyecto, cambia la idea, cambia la visita, hermanamiento de escuelas, si te presento mi territorio, tu presento el tuyo, ah, tenemos todos los dos, uno de las seis, oh, muy importante, como tú tienes tu promoción, este es el desarrollo local. Y creamos los planos del futuro del Mediterráneo, para comprender que es la religión, el elemento de distinción del otro, del otro, su moral, como cada uno piensa su interiormente. Al mismo tiempo es un ejemplo de trabajo con escuelas. Otra actividad es que estamos empezando con una red de festival creativos, que está el festival de Sagavera, antiga negrana festival, está el serial de Roma, está otro. Los festivales tienen una misión particular, uno de la reivocación histórica, uno de la historia, ahora que es el presente. Trabajando con la artesanía, con los restaurantes, etc. Es un sistema de calidad, por ejemplo, nosotros somos representantes de los sectores de turismo y de cultura, para hablar de los dos. Son redes de cooperadores, el año pasado, cientos de cooperadores se han firmado con nosotros un cuerpo de calidad, para promover estos sistemas de visita que es diferente. Son pequeños, pero los trabajamos con los pequeños, trabajamos con los pequeños, de un pequeño juego, porque tiene un interés a desarrollar una visión, una actividad diferente. Él es el autor operador que después puede trabajar con ese juego, porque nosotros también están. La gestión internacional, como decía antes Manuel, a lo mejor tenemos una confederación internacional, que es un modelo que tengo muchas dudas, tenemos en este momento 14 redes internacionales. En España tenemos una gran fuerza muy fuerte, y nuestro presidente actual, Arturo Ruiz, Arturo Ruiz de CAEM, la Secretaría, la Oficina de la Secretaría de España, la Universidad de CAEM, pero tenemos en España seis mejores que trabajan con nosotros, especialmente en la serie de un pueblo, o las diputaciones, o las universidades, etc. Es muy interesante porque el ejemplo del diablo intercultural y medio del año, tenemos la misma visión. Cada vez que está nuestra reunión, que se llama el diablo intercultural y medio del año, es una fiesta. Esos son los recorridos de los otros servicios que nos pueden visitar en una semana, o en un viernes, pero es el ejemplo de cómo podemos organizar tres recorridos diferentes por cada país. Un ejemplo. En España tenemos cinco proyectos de rutas, dos son efectivos, fenicio y fútbol son los sitios de la presencia de los fenicios, los únicos en España. El camino de Aníbal es muy interesante porque es basado sobre el patrimonio de Aníbal, entonces es una batalla de los estudios en el país pública que están raro. Pero no sube de todo, a través de la biología, la ciencia, a través de la comunidad local, que trabaja sobre esto, ahora no te has sentido el caso de película, y a través de la formaturación a nivel internacional. El otro que estamos realizando es la ruta de los ídolos, la ruta de los castelletes que llegan hasta la guerra, y la ruta de los que son cariéticos en el norte. Es un ejemplo, el camino de Aníbal, como dice antes, de un trabajo técnico. El principio fue en 2008, cuando las universidades del área de Niki freculté un proyecto para formular todas las universidades en el Mediterráneo. Dicimos, hablamos de un animal, un personaje muy importante. Los peníferos únicos no tienen un personaje como los marcos, animales únicos. Pero tenemos un operador de Japón que quiere visitar los sitios del animal. En la tía que no sale donde puedes visitarlo, porque no estás en un momento efectivo. La idea es de crear una metodología de trabajo donde ponemos en conexión los sitios que tienen, que fue donde fue una batalla en la Segunda Guerra Mundial para hablar no de la guerra, mas de cómo la guerra no lo superaba. Y hoy hablamos de la historia como un elemento de educación de la ciudadanía de hoy. Y a través de su proyecto, el sitio, por ejemplo, de Pécula, la ciudad de Santo Romero, en Andalucía, que tiene 1900 habitantes, el alcalde de la gente de Antonio, yo soy un campesino, yo no conozco nada de turismo ni de cultura común, pero empezamos a hacer trabajo. Bueno, trabajamos con la universidad, hemos creado el Máster de Turismo y Teología Monetaria, para formar la misma persona que conoce el turismo y teología al mismo tiempo. El otro deber de regola está empezando el trabajo de formación, cómo se puede organizar un centro de visita, cómo se puede organizar un restaurante, todo lo que nada. Al final de este trabajo tenemos una ciudad que tiene su patrimonio a través de la historia. Para esta conexión, cinco o seis sitios en todo el perinternario, que están ya en Tunes, Toro en Italia, en la ciudad de Metábalo en Italia también, tenemos cinco sitios que están trabajando sobre eso. Otra de estas prácticas, la arqueotécnica, organizando con la escuela, en el sistema de medicina. La arqueocélica, todo lo que tiene un barco que tiene formación de los jóvenes sobre el mundo del mar, puede presentar al mismo tiempo la verdad de los ciclos geológicos de los municipios, los jóvenes que llegaban del mar, que llegaban desde el aboroso. Esta es la visión correcta. Está los jóvenes de la humanidad y la humanidad y la humanidad, comiencen ocho años, que tienen la cultura del mar y del patrimonio también. El pescatrismo, por los pescadores, porque trabajamos a nivel de desarrollo local también con el grupo de acción cosquera, la nueva visión del mar y del grupo de acción local, con el mundo rural. El patrimonio de Antigua, en el mundo real, tenemos un proyecto de edad, esta red, basado por parte de un material. El cliente va a visitar un sitio, y va a visitar, no en el sitio, un momento de edad, va a visitar cómo la ciudad raconta su historia pegada al mar. En un sitio, a todos los tres meses, primero, la abuelos no contan la fábrica para niños, hablan de la batalla de los tres meses. Esta es la verdad. Esta es la que trabaja cada día para crear, en un sitio de opinionio, un recordito práctico para los servicios, para los turistas. Pero, también, la adhesión de un grupo de innovación histórica, mente web en este, de 15 años, hablando con la mamá, de tal, yo he estudiado latino, y quiero estudiar latino, porque quiero hablar yo aquí, mientras nosotros. Esa es la cultura. Esto lo presento en Campania, en la cerca de la provincia, donde tenemos la ciudad, desarrollarla a través de una asociación de voluntarios, que ahora es un marco arqueológico internacional. En la ciudad, nos dejo en Ibarapal, a través de este pasaje, de esta puerta africana. El resultado de todo esto, Televisión, este año, ha organizado estos dos filmes, una Nibar, que fue en televisión de otras semanas, en otro momento, y que está, en este momento, en muchos concursos del cinema de arqueología. Esto es el resultado de la colaboración, a nivel institucional, pero al mismo tiempo, un trabajo en el territorio. El diálogo interno es ya que la ocasión para escambio de otras prácticas, esto es la reunión que tenemos a la fe en la mañana, con todos nuestros socios de todo el diálogo interno, y llega para escuchar a nosotros, ¿qué hace el curso de esto? Es un escambio práctico, a nivel internacional, que es muy interesante para crear un efecto práctico de todo esto. El escambio de la colaboración es la amistad que se crea a través de la Ruta Internacional. Al mismo tiempo, a este año, tenemos la Sede General de Toscana, en octubre, donde ponemos un guía para las escuelas, un guía para las universidades, para escambiar una buena práctica en el conjunto de los voluntarios, etc. El próximo año, el año 2016, será la Bielosía, la sede de la Sede General, estamos trabajando porque es el 30º año de la Ruta Internacional del Consejo de Europa, y queremos organizar una gran fiesta en todo el Mediterráneo. Como comunicación en el sitio, feliz y documento, estamos trabajando sobre esto. En particular, como lo dicho antes, de enero, estamos proyecto piloto de la Organización del Milismo, donde se estará la 2ª reunión en Beirut, donde está creando una estrategia mediterránea sobre la ruta de los beneficios. Nosotros queremos a las regiones de colaborar más, organizaremos en septiembre, que viene lindo, para tener una estrategia, por todo, a las regiones del Mediterráneo, estamos muy interesados, y la nuestra idea es de proponer el turismo desfasable, desarrollo local como la base de estos trabajos, porque pensamos que es la única manera de trabajar en el turismo de hoy. Proyectos específicos, tirar hoy dos trabajos, o una red basada sobre el paisaje del mar, con Instagram y con click. La idea es de proponer a la gente, de visitar los sitios solo para hacer unos votos, ahora vamos a tener que estar en esta manera, sin test, pero en un sitio muy particular, de un interrame maravilloso, y esta es la real misión del Mediterráneo que pensamos. Rey y Dios, el programa de Santiago, el programa de la base, estamos conectando toda la ruta que puede colaborar sobre nuestra ruta, porque la ruta no es una ruta solo local. A nivel internacional, tenemos un acuerdo con Perú desde el DNR, que están trabajando en un acuerdo contra la ruta maya, en México y Guatemala también. A nivel de ida, el turismo antirrógeno ha cambiado, y nosotros queremos presentarles un nuevo modelo de trabajo. La ruta del servicio, esto y mucho otro, está muy interesada en colaborar con todos, aquí tengo muchos amigos del sitio que están en las ruta de los servicios, está muy interesada en colaborar con las personas, los Perú no se hace con el marco, se hace con la persona que te dice bienvenido a México. Muchas gracias. Aplausos 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 Por lo tanto podemos exponer de ese tiempo que nos estaba guardando ahí, como un gas bajo la banca, y tenemos que sacar ahora a nosotros. Por lo tanto, pues nada, como ayer, quien quiera intervenir, levanta la mano, y deje su pregunta. ¿Puedo? Pues por orusión, por orusión directa, o casi directa. Yo vengo de Cartagena, entonces solamente he visto una notación ahí, de que el ayuntamiento de Cartagena está indicado en este proyecto. Cosa que solamente la opinión pública lo conoce, o prensa más, pero tenía muy en cuenta de distintas cosas. La verdad es que en Cartagena, y entiendo que usted conoce la ciudad, conoce lo que estamos haciendo allí, la cantidad de cosas que hacemos de manifestaciones históricas, y fiestas que tenemos, que las conocerán. Tenemos la recreación de la Segunda Guerra Múnica, que es una... Bueno, yo le digo que Cartagena está abocada en todos los sentidos, ¿no? Y nos gusta decir que somos un poco únicos los cartagineses, ahí está. Pero me da cuenta de que no hay una implicación, pues yo lógicamente no la conozco, de nuestra zona en el proyecto, diferentes fases que se vayan desarrollando. Y quizás esto ya esto... No puedo imparar el periodo, aunque es difícil, ¿no? Pero bueno, aparte, por no entender el máximo momento determinado, pero de ahora podemos comentarlo, para mí sería extraordinario. Estoy muy feliz de esta pregunta, porque Cartagena es un ejemplo de la dificultad de nuestro trabajo. Cuando creamos la red de España, los dos expedicios, una de las ciudades más privadas, Cartagena, no solo porque tiene un patrimonio, también porque tiene una actualización de este patrimonio. La pieza de los romanos, por los tres meses, es la demostración que la gente tiene este patrimonio en su corazón, porque es una cosa parada, de yo y osos, tal vez lo que sea. En la alcaldesa, en la época, nos invitó a la dimensión de la fiesta, organizamos una reunión al Museo Romano, con la directora, todo bien, todo perfecto, invitamos todas las mesas desde la área, la punta, la divulgación, trabajamos con los ocho, el museo, perfecto. Después, un año pequeño, las elecciones, cambia el alcalde, en una casa se dice, todo lo que hay en el antiguo alcalde, ya está en el año. Esta es la demostración, yo pienso, de la incapacidad, de la política, de comprender que un proyecto, tenemos un proyecto del alcalde, o de los profesores, un proyecto de alguien. Ahora estamos creando, otra vez, Cartagena, un proyecto popular. Porque yo no puedo olvidar, Cartagena, a través de los inicios, los puntos. Yo no puedo pensar, que la fiesta normal, cartagena, si no puede ser, presentada en todo el mundo, a través de la lucha cultural. Nuestro llamado, puede poner en valor, lo que tiene cada territorio. Mi propuesta, está de Cartagena, es de colaborar, en el momento, que tenemos esta colaboración, con los privados, estamos a la fundación, presentando con nosotros, un proyecto de reciente. Recuerdo si está en el proyecto, donde estamos en conjunto, o no hay una profesora. No, en el mismo proyecto. No, perdón, perdón, en el proyecto de Coan, de Asma, tenemos la fundación, de Cartagena también, pero en él, empezamos el trabajo. Naturalmente, estamos aquí, porque no podemos decidir, para la política. Mi problema, esta mañana, trabajé mucho, fue un responsable, de la organización, del turismo, para la Italia, y el ministerio de Italia, que he conocido, solo a través de un amigo, porque yo quiero, al ministerio, de la Comisión Europea, y a través de un amigo, puedo conocer a esta persona. Este es el problema. Nosotros trabajamos, por cada territorio, poniendo en condición, nosotros y nosotros, los ministerios, con los ministerios, nos da una capacidad, de la estructura, institucional, de crear la paz, en nuestro debate, junto a él, y lo acabamos, por el nivel local, para la otra gente, que no nos está, bueno, trabajamos. Bueno, el ministerio, que produce un tema pasionario, que ayer, en algún momento, muy, 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 de esos daños, comentó, preguntándose a ver, político de las aves, pues a mí me dio, el político de los no, es una vergüenza, absoluta, es una vergüenza, absoluta, que las instituciones públicas, voy a hablar de lo que más, no creo que es mi país, que es España, me consta aquí, en mi mismo, pues igual, Manuela estaba, señalando ahora, trachando las ciudades, españolas, que se ha caído de su ruido, porque, ya lo que le ha pasado, lo que le ha comentado, lo que le ha comentado, Antonio, con Cartagena, lo que ha hecho, la teoría del Calder, hay que acabar con él, vamos a ver, en España, los políticos, tienen un problema, de protocolo, que ya es insultante, y en el ámbito local, el ámbito económico, tiene sus implicaciones severas, pero en el ámbito local, es un desastre, no se puede hacer, nada de programación, a largo plazo, ni de desarrollo local, ni de rutas culturales, que es lo que nos ataca, ni de creación de marca, ni de sostenibilidad, del producto turístico, todo lo que queramos contar aquí, en nuestra jornada, si los políticos no son conscientes, que esto no son, para hacer campaña electoral, y que una vez pasada la campaña electoral, ya me da igual, siempre, la reelección de las elecciones, porque, pero si además, yo he ganado, tampoco me va a interesar mucho, porque ahora tengo cuatro años, que me digo que se entrar, en lo que no es, que es verdad, que probablemente, no tenga nada que ver con esto. Y esto es una vergüenza nacional, porque no hay una sola ruta en este país, que no esté afectada, digo, ni una sola ruta, de las 600 que está hoy la acercada en este país, que no esté afectada por esto. Y esto no puede ser. O sea, la clase política española, en el ámbito local, que es algo que voy a circunscribir, es un desastre en la planificación, de la cultura y del turismo, pero absoluto, y sin paliación y unirio. Hombre, el alcalde no se lo que sirva. Vamos a ver, sí, a lo mejor ese alcalde es magnífico durante su periodo, pero cuando quita la oposición, y le arrebate la alcaldía, se lo va a hacer. Con lo cual, el problema no es el alcalde o la alcaldesa en cuestión, el problema es un problema de planteamiento, y es un problema de estrategia. No hay estrategia en el ámbito local, en el desarrollo de estas cuestiones. Y las políticas culturales, como nosotros, como vamos escutando, están afectadas ahora mismo por el álbum de los políticos. Nosotros somos itinerarios culturales y gestores, y tenemos un problema cada cuatro años. La ignorancia de los políticos. Tenemos que ir al nuevo, y al concurso al terreno nuevo, a explicarlo otra vez. En mi caso, mis opciones no suelen ser habitamientos, que es el caso de ellos, principalmente, en mi caso son consejería, y yo conozco de consejería. Y tengo que ir a ver los mejores predirectores generales de cultura, de turismo, o ver a más cosas, a volverles a contar qué es el concepto de los papas petal, y qué es el problema de criterios culturales para todo. Y si le consigo una foto bonita, me acoge. Pero cuando no le consigo la foto bonita, empiezo a tener problemas. Y esto es lo que hay. Es un problema que le da bien, y la gracia también. Para mí los países, los países más fáciles de trabajar, son los países del resto de Europa, y en vez de tener mucho dinero, más público, y no cambian, y si cambian gobierno, si cambian carter, toda la línea de gestión de los países, de los países, de los países. Macedonia, Azerbaiján, todo eso, y el interés no cambia, cambiando el alcalde, no cambia el director, no cambia el presidente. Siempre el mismo interés, desde el principio, desde los 10 años, que empezamos a trabajar, después, en sus partenarios, es un investimiento diferente. Para mí, se llama el tema del vino. Penso que, en muchos como Italia, España, en Francia, en el mundo, somos ya famosos para la producción vitícola, para la historia del vino, donde tenemos que investir en el desarrollo de los territorios vitícoles, y en el turismo. Y países, como países de leste, que pensan ahora, de venir a la famosa para la producción del vino, como es lo smart, ¿cómo se dice? ¿El smart? ¿El smart? Impediente. Es absoluto. Más inteligente, porque investen en la cultura, porque investen en los liderazos, porque investen en la... es muy interesante. ¿Ato? Sí. Bueno, yo quería dirigir esta pregunta a Antonio. Bueno, como más o menos se forcé ayer, nosotros somos una isla, ¿no? En el... una anécdota, ¿no? En el sector textil, porque somos de las pocas indicativas en la que ponemos nuestro foco de atención, nuestro tema de especialización en los tintes naturales. Nosotros hemos tratado de articular diversas iniciativas en materia de tintes aquí en España. De hecho, hemos programado para... octubre de 2017 el primer simposio internacional de tintes aquí en España, digamos, gestado desde un enfoque local. Aquí ha habido varios simposios en relación a las setas, que también es un tema muy innovador, es como la frontera del conocimiento ahora en tintes naturales, están las setas, que se atribuye en los años 70, pero los propios penicios ya conocían el uso de las setas y de los líquenes con fines tintorios. Entonces, la problemática que nosotros tenemos es que en España hemos conseguido todavía enamorar a los museos, a las instituciones que adhesolan esos textiles, que son la prueba física de que nuestro pasado está intrínsecamente ligado a los tintes naturales. La simbología del color, yo no estudié el caso de Carlos V, porque mi especialidad es Felipe II, hemos reproducido los colores con los que Felipe II vestía, vestía sus ropajes. No hemos llegado a hacer análisis químicos de los textiles, pero sí a través del legado historiográfico hemos conseguido dar más o menos con más o menos podríamos decir con los colores históricos de Felipe II. Viendo a los museos con nuestras muestras de estiles y comparando a ojo de un cubero que usamos por el buen campo. Tanto recetas que complejas y que también hablamos de la historia, ¿no? porque se me dio su chiquitín. ¿Aguardo de la pregunta? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Perdona. Perdona, perdona, como usted mi madre, hijo mío, te va a por la rama aunque te quedes en el mismo árbol. Entonces, la pregunta es, como nosotros no hemos recibido apoyo, nosotros hemos presentado una propuesta de la I-Vasco para ver con qué tinte se tenían los estiles de la I-Vasco. O sea, la única institución que está siendo sensible a este tema. Entonces, nosotros ahora que estamos a la extranjera lo que estamos haciendo los estudios de los estiles de Georgia, de la I-Vasco, de Chile, es triste porque nosotros en España tenemos el legado de los venicios que es un legado que se ha quedado en las Islas Canarias, que se ha quedado en el Levante, que se ha quedado y sería súper interesante plantearlos una propuesta nacional que podríamos coordinar con instituciones y asociaciones de tintes que hay en Canarias que trabajan con tintes fenicio, Universidad de Valencia que es un simposio corporal en este, específico en el Púrpura en el Mediterráneo que hay todo un trabajo ya de un simposio internacional que se hizo hace creo en 2009 sobre la temática y la pregunta es si ves posibilidad de plantear una propuesta nacional para alimentar total contenido rescatado es general uno de los papeles de las juntas culturales es responder donde la gente no puede tomar la respuesta porque si tú hablas de una institución normalmente no tiene una respuesta en nuestro caso estamos interesados a todos decidimos cada semana propuestas de colaboración de asociaciones individuales de instituciones te decía ayer a la carga de comercio de Málaga propogé un festival de la artesanía de los servicios ahora en este caso os han interesado poder poner una colaboración por lo que vamos a dar a nuestra red porque efectivamente yo no hago de turismo hago de visita cultural es el tema que está en una palabra con una historia de telas racontar una historia la historia que tienes tú en tu trabajo cada día que tienes tu comunidades con una comunidad que trabaja sobre esto y la gente quiere ¿qué le apuntan sobre esto? yo no conozco esa historia lo que le contaba esta es la verdad porque la visita en un sitio especialmente en un sitio pequeño donde queremos organizar el desarrollo local no es basado sobre un patrimonio importante eso es para el turismo de más especialmente sobre la experiencia turismo de presidencial turismo de visita turismo de público José María ¿tenías una pregunta? Sí No, yo soy mucho más rápido que mi amigo de la revista con cariño ¿no? ¿no? Una preguntita y no una propuesta porque yo creo que este tipo de cosas debe servir aparte de todo lo interesante como Antonio lo había dicho estamos colaborando un proyecto ya una vez eso que decía hablamos antes que yo ya también esto de un poco salvarme con la pena que se ha grabado el tema de la política primero sabemos lo que hay que hacer seguro pero este tiene solución y la otra es yo estoy tratando de hacer los destinos de trabajo y en América me está saliendo bien la jugada de momento que es articular redes privadas tan sumamente potentes que llega un momento que por decirlo finamente queda exactamente igual el proceso el proceso político porque la red es tan poderosa el dinero que se consigue con el producto ya es tan intenso que ella se arregla de la industria o de la industria de igual tiene una dinámica comercial que le supera o sea que le sobrepasa y tiene que apuntarse porque si no hace el revivo yo le he dado de la industria durante 35 años en el sector y la única que se me ha ocurrido ha sido el desarrollo político y la dictadura no van a cambiar porque puede pagar por pensar alguien que no piensa cual se le puede hacer un destino inteligente a alguien que no lo está ahí y eso no viene a ese tipo entonces si se os ocurre algo aparte de lo que se me ha ocurrido a mí yo os aseguro que funciona solo demostrar los sitios y donde este proceso está funcionando bueno tú ya hablabas del cambio hay que cambiar la cultura y lo comentamos de sucesos el problema es que cambiar la cultura más que la cultura la mentalidad la gestión política y la gestión política en un país es muy complicado es muy complicado y yo no sé eso hay que trabajar y tú ayer comentaste de alguna experiencia respecto a lo de las redes privadas hombre cada caso es uno particular posiblemente que una rueda tenga más facilidad Antonio lo tenga bastante complicado y yo lo tengo desastrosamente mal porque en mi caso tengo 120 vecinos rupestres de los cuales solo hay seres privados y esta instancia donde si hay posibilidad de que un bien de interés cultural nacional como puede ser la Bruta de Gargas que es una rueda muy famosa de la provincia sea muy particular que la explota o particular bajo control de la administración pero en países como España y Portugal eso es impensable porque si tú mañana tienes una pinta y aparece no te voy a hacer una rueda simplemente una piebra decorada está jodido porque la administración no te va a escopiar pero te va a contar lo que tienes que hacer en esa pinta y que puedes y no puedes hacer y además no te va a dejar que tú cobres o las flotes enseñándose la garganta y si eso se hace lo hará que es decir la titularidad de los bienes culturales del patrimonio implicado por ejemplo en mi itinerario no facilita no permite en modo alguno que yo pueda desarrollar tengo un ar que es de lo que a veces nos podemos apoyar y es que en nuestra red acción pone el sentimiento de que aparte de que estuviesen los que tienen la titularidad estuviesen también grupos de acción local de desarrollo rural porque el 98% de todo la propuesta europea está en el ruido rural porque esto no se ha conservado entonces ¿qué ocurre? que la única manera de hacer cosas muchas veces es apoyarnos en los grupos porque la administración cuando le pote las cosas de desarrollo rural de la casa de la negra de la España y tal son cosas de allá de la cultura será feo les da igual si pueden fijar a una coaca ya son funcionarios no quieren río ya estás nuevo a mi casa que le está computando esto entonces ahí está en un problema caro en el caso de las redes que son ayuntamientos pues que son más caritas hombre quizás sea más viable lo que tú querías proponer de coger a los alcaldes y lo enterrarnos en un cuarto y lo daba 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 a todos los coerentes y quería preguntar a Manuela como desde esa visión con la que se vende con la que se entiende los caminos del vino desde esa visión geográfica del paisaje del territorio cómo afecta y cómo cómo se trata el hecho de que ciertas zonas de típico donde se explota donde se produce la vida se está intensificando y despluga esos cambios de paisaje la zona de aquí en España imagino que Italia es gracia el lenguaje que está sustituyendo la vida en vaso por espalderas cambia el paisaje ya no yo desde mi punto de vista no considero que sea un paisaje cultural de esas nuevas grandes extensiones de espalderas como se entiende desde el liderazgo cultural de la cultura del vino y como se gestiona como se entiende como he dicho antes el paisaje y el paisaje que es más más importante para para vosotros para la cultura que generamos también en el marketing del vino porque un vino producido en un total en un sitio con un paisaje tutelado un paisaje preservado historicamente y culturalmente tiene más valor en un vino producido en un nuevo territorio donde no hay un paisaje totalmente validado y producido nosotros por ejemplo tenemos que no es generado y valorizamos todos los territorios que preservan el paisaje y han un paisaje importante para la raza en piedra seca para nosotros que llamamos viticultura heroica que es la testimonianza del trabajo filenario y el paisaje no es una cosa natural el paisaje es la combinación del trabajo humano entonces de la tradición del trabajo humano y de la natura es por eso que reconocemos en algún paisaje un patrimonio para los discípulos y para tutelar la Unión Europea investe en la valorización del paisaje y por qué es importante también para la promoción del producto turístico el visitador que visita un lugar un territorio es un interés en la historia del paisaje y en el paisaje y nosotros hemos hecho proyectos para interpretación del paisaje y para estudiar al interior por qué un territorio a una un paisaje desarticular tratamos en 5 años durante la edad en Júlia en el distrito de la Sordes y y en Júlia también en el territorio que hay detrás en Sesía tenemos la terla de tierra del americano esta como como he dicho antes un estudio ha demostrado que estaba una cata cieca de los profesionales del vino entonces imagen de un paisaje proyectito imagen de un paisaje malo no entretenido mismo vino cata cieca el vino evaluado más bonito más bueno era el vino conectado con el paisaje progresivo de un paisaje valorizado y el paisaje más bonito es una demostración que es importante de decir en la valorización y en la reintroducción del paisaje porque es un instrumento para de marketing para la venta del vino también entiendo que es un valor añadido pero que muchas veces al productor a lo mejor le trae más cuenta intensificar la producción entonces en el centro de la que es un dominio porque vamos a restauración es una cosa es una más el productor tiene que intensificar la producción en el territorio que hemos protegido que no tiene paisaje porque hay limitas en la intensificación de la producción en Europa hay cuotas de producciones entonces en el su territorio donde no están para paisaje en el futuro intensifican la producción en los territorios donde están ley para protección de cristal no es posible intensificar la producción de y más más palabras que por la sala pendiente tenemos la opción ahora durante descanso de dividirnos directamente a los bonitos vamos a hacer 22 minutos por favor a las 12 puntuales porque ya no tengo ningún comodo más gracias Gracias.